damas y caballeros sean bienvenidos aquí a una transmisión más en lucha libre es el 11 su servidor israel bala y que más en esta ocasión no me encuentro solo sino que también nos está acompañando el buen alberto enrique muy buenas noches estamos aquí para este gran evento no esta gran lucha desde patatán jalisco aquí en este auditorio donde se presentaron grandes estrellas claro que sí mi estimado alberto en esta ocasión nos trasladamos hasta tepatitlán nada más y menos esto se llevó a cabo el 30 de abril y en esta lucha vamos a contemplar un torneo así es nada más y menos la copa miguel hidalgo y así es como tan solo estamos iniciando nada más y menos con misil un luchador de tepatitlán y mini gaiden así es así es así es como tan solo estamos viendo como los jóvenes los próximos jóvenes talentos de aquí de tepatitlán de jalisco esperamos próximamente pues no verlos que no sea la última vez sino que verlas muchas veces y también en esta ocasión nos está acompañando el buen host daniel compañeros en esta lucha vamos a ver cómo va a llevar de costa a costa esquina esquina vemos cómo lo trata de lanzar y el lanzado y cuidado se acaba de estrellarse con un esquinero y así lo acaba de estrellar oye misil tan solo se acaba de equivocar se acaba de tragar ese esquinero y ve como tan solo mini gaiden está posando en el esquina como si fuera una misma córgola y se tranquilamente de esto pero que se levanta y agarra aire a los espinos a la idea y luego es que esa mini plancha sobre este que es misil a ver y recordar los aficionados que esto es la mitad del evento el martes tendremos el evento completo no así es próximamente el evento completo pero nada más y menos estamos trayendo lo mejor de lo mejor de lo que se lleva a cabo en el evento de tepatitlán y nada más y menos pues obviamente todas las luchas estuvieron muy bien de principio a fin y próximamente estaremos transmitiendo por parte de youtube para que estén al pendiente de todo esto y hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha la copa miguel hidalgo pero ve nomás como tan solo acaba de ingresar bazooka acaba de ingresar al cuadrilátero atacando por la espalda mini gaiden y ve como tan solo está ayudando a su compañero a este mini gaiden que ahora sí que lleva al juego de las cuerdas y era tremendo la que está ahí es toda la unidad de mini gaiden impresionante lo que estamos viendo como estamos tratando de amagar un saludo un fuerte abrazo a todas las personas que nos están acompañando así es como tan solo estamos arrancando con esta lucha y ve ve nomás mi estimado alberto jostanes como estos dos hombres se están poniendo de acuerdo con un pequeño joven que apenas está aprendiendo pero ve el talento que tan solo es joven astuto y aún así tomando en cuenta que lo acaba de engañar no es como hace que crean en la equivocación le va a poner 15 horas las tijeras y lo llevan a la luna con esa especie de mística pero hay que recordar que no es por el mismo que se llega por encima de la persona oye que talentos que luchadores tiene de patichlan excelentes luchadores vamos a ver cómo van a llevar pues este pequeño luchador emisil lleva ahí al pequeño gaiden mini gaiden y vamos a ver cómo va a tratar de divagar y aquí es verdad ahora hacia la lona ahora sí mi estimado jostán es alberto a que destacar a que recalcar que estos luchadores que están aquí en el cuadrilátero en el auditorio miguel hidalgo son personas son luchadores que lamentablemente o bueno se puede decir se puede decir que lamentablemente en no tienen una arena un lugar sin embargo ellos se ponen de acuerdo se organizan arman el cuadrilátero y se ponen a entrenar y eso es de que admirar la verdad y si creo que se han adueñado con este auditor miguel hidalgo se han adueñado ha llegado como paracaidistas y creo que están implantando la lucha libre aquí en Tepatitlán así es están inculcando y es bastante bonito y si está siendo muy bien apoyada en Tepatitlán el primer eliminado queda eliminado pero ven nomás quien está llegando al cuadrilátero chaneke chaneke está aquí presente este joven que apenas está llegando con todo se está posando entre las cámaras de lucha libre se le con se saluda al público llega rápidamente con esas patadas directamente la tomen así es como tan solo misil y el mismo bazooka se están de atrás de la defendiendo mutuamente y 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 recordarles de donde sale el piso de lucha escalera unos momentos más lo van a ver aquí a través de lucha libre se le con se es la mitad del evento lo saca lo saca pero atención porque tan solo llega con ese tope directamente chaneke que no tiene miedo a la muerte ni siquiera al mismo bazooka bazooka lo está subiendo al cuadrilátero mientras que misil se encuentra en el esquinero tan solo no se percata de las acciones que están pasando esa mortal hacia atrás que se acaba de llevar va directamente a esas patadas al pecho de estilo de cascada está tomando la altura porque no chaneke se está preparando analiza sale con esta plancha y lo acaba de recibir misil llega a su rescate pero nada así es como tan solo estos dos luchadores están en frente a un joven talento próximamente esperamos que no sea ni la primera ni la última vez de de acuerdo para sacar lo eliminan ya estamos viendo cómo están siendo eliminados y pues claramente misil y bazooka están dominando arriba el cuadrilátero yo acaba de ingresar con esas patadas en cascada joseñas directamente está defendiendo después de lo acontecido así es como tan solo el diluvio acaba de caer este hombre está llegando con toda la energía y así es como tan solo está posando recibiendo al público cambia de cámara y estamos viendo que acaba de ingresar otro luchador nada más y menos otro de talento de aquí de tepatitlán y ve como tan solo lo acaba de recibir yoga con ese lazo impresionante los castigos vemos como kyoga está tratando de brincar arriba su oponente patada duramente que lo sigue castigando vamos a ver cómo lo va a tratar de llevar el resopente de las cuerdas vamos a ver cómo lo está tratando torniquete que lo castiga ahora sí los aficionados de tepatitlán totalmente emocionados raquetazo que le vuelve a impactar no se resiste a los raquetazos trata de presionar busca la salida con ese giro y ahora el enganche de la salida ese enganche que lo acaba de sacar kyoga está respondiendo obviamente le acaba de responder con ese enganche siguen respondiendo lo lleva a la lona lo tapa pues nada más lo tapa pues se vuelve a levantar con esa plancha lo hace que lo bota nuevamente y esto ya son mano a mano se ven las caras y deportivamente aquí todos como va al esquinero y se rinda a toda la fiesta que capaz lo que estamos viendo vamos a ver qué va a pasar mientras tanto vemos cómo están siendo castigados castigando nada más y menos pasa este luchador ray dragon que está siendo castigado por los oponentes como geoga ahí estamos viendo cómo lo está aplastando como si fuera una misma cucaracha jos daniel el mismo bazooka acaba de ingresar pero nada él lo quería sacar lo quería ayudar pero no tuvo alguna oportunidad no tuvo ninguna oportunidad resulta entre las cuerdas lleva castiga con ese reguetazo lleva al mismo rey dragón vamos a ver cómo no impacta con ese lanzo vamos como yoga el público le está gritando vemos como el público tiene a su favorito que es yoga estamos iniciando con el conteo dice 1 2 pero nada así es como tan solo es número 2 estos hombres que tan solo están contemplando la manera de poder ingresar al cuadrilátero no sé buscar de alguna otra manera poder llevar con esta lucha pero hay que recordar que es por eliminación desde desde la tercera cuerda buscaba la manera de sacarlo al cuadrilátero pero atención nos están avisando que está ingresando a otro luchador al cuadrilátero la única mujer jos daniels alberto casi se le ha cambiado la mano qué pasa con este hombre no tiene modales así es como venus venus acaba de ingresar con toda la energía recibiendo los contactos con sus patadas en cascada ahí estamos viendo cómo va directamente hacia yoga lo recibe con ese lazo para pasarlo hacia el esquinero estrellándolo sacándolo el cuadrilátero así es como que tan solo están continuando las acciones cambio de cámara y venus directamente no le importa sale el cuadrilátero para perseguir a sus contrincantes así que los está cazando un viejo y llegaba así con contra más más fuerte ahorita es yoga y lo lleva ahora así que a las mismas botaques a las mismas sillas y nuevamente a poner este gran adversario y a los dos les explica la misma dosis si el mismo rey trae algo castigando ahí contra la barda que divida hacia los aficionados a el cuadrilátero esta tremenda menos que ha llegado para dominar que está loca está desquiciada no lo puedo creer y creo que sensualmente esta luchadora no lo puedo creer oye 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 josañas ve como tan solo no le importa no le importa que tan solo llega con esa plancha directamente lo recibe los pisotea en este momento está ingresando áclemos al cuadrilátero perdón nos están comentando angélicos lo está ingresando al cuadrilátero en esta lucha vemos cómo va a tratar de poder imponer contra sus oponentes ahí vemos cómo está tratando de ver cómo se acaba de enfrentar pues un misil vemos como venus están tratando ahí y oye quién es este miembro que está tratando de desangular lastima azúcar bazooka le está metiendo presión pero estamos viendo desde diferentes ángulos la misma venus va directamente hacia misil misil lo está teniendo está buscando la manera de poder sacarlo y así es como tan solo lo está eliminando ya se está poniendo más bueno esto ya eliminaron a uno de estos comandantes a uno de estos soldados y esperemos si no eliminan a otro no está esta vemos que viene con todo equivocación boca y tremenda patada que lo lleva y lo dejo colgando sobre las cuerdas oye vemos ahora si angélicos está llegando oye está tratando de lastimar a la misma venus rey dragon está tratando de castigar patadas contra yoga y vemos como venus se trata de esquivar los golpes del nuevo rey dragón vemos bien con torniquete tratando de castigar y creo que está a punto de terminar el nuevo rey dragon la culminación sobre esta lucha creo que son todos luchadores que acaban de entrar querido de rey bala no sé si cualquier más luchadores pueden ingresar pero vemos con esa plancha el conteo de 3-1 pero también una vez más ese corazón dragón gonzález domingo está viendo y daimon black dinamo un saludo un fuerte abrazo a todas las personas que nos están acompañando que nos están viendo venus está posando ante las cámaras de lucha libre es el gonz se está preparándose para poder salir con ese mortal hacia atrás me recordó alita vemos cómo se ha lanzado con ese mortal la amiga venus es impresionante sobre esta lucha y vamos a ver qué va a pasar que de real bala creo que una de las favoritas en esta lucha y el rey dragon salió no lo puedo creer rey dragon pero qué más se vio que lo eliminaron a ese rey dragon está tan tan flacucho que lo hicieron volar por encima de la tercera así es ahora sí que acaba de ingresar y ve como tan solo mi estimado jos daniels lo están llevando de costa a costa lo están llevando a la región con ese lazo dual lo están teniendo en el centro del cuadrilátero ahora sí que se están poniendo de acuerdo y lo van a levantar una vez más para poder continuar con estas acciones si nuevamente continúa están guardiando a él lo otro pica entre los dos con esas patadas que lo hacen es que retorcerse del dolor existe entre las piernas o los mismos brazos algunos como debe de de vendas a batería está venus y lo levanta este que es yoga y lo van a seguir castigando y lo van a seguir diez manos para poderlo sacar por encima de la tercera y entre estos dos pues así que hace una tregua se están poniendo de acuerdo así es como tan solo acaba de recibir ese lazo no se lo esperaba la misma venus le está metiendo presión al cuello directamente el mismo referee le está diciendo que eso no se puede eso no está permitido yoga se va a enfrentar así es como se están midiendo las acciones le está metiendo un poco de presión lo acaba de sacudir llevándolo de lado a lado una vez más porque no pero le acaba de aplicar la misma dosis ahora si venus se encuentra en el esquinero no está respondiendo no sabemos si se encuentra bien o si se encuentra más después de anteriormente lo sucedido y ahora sí que se están viendo las máscaras una vez más lo están llevando enganche tras enganche y se están tratando de irse cantando de ese diez mando para ver quién se lleva la victoria y quién se lleva esa copa a casa esperemos que se lo lleve parece que lo mejor podemos esa planchita que le acaba de aplicar desde que esto está más más emocionante cada vez más debemos cumplir en la pulga de las acciones que es angélicos que hoy angélicos están a punto de enfrentarse llama ya mis dice hola chicos gracias por acompañarnos en esta tradición a través de lucha libre selecón se vemos como angélicos y yoga están tratando puede enfrentarse entre sí lo llevan de cosa a costa esquina a esquina trata de impactar un poquito busca el enganche de la salida el mismo angélicos que recuerda a uno de los personajes de derecho libre no dice si de hecho yo también te iba a comentar eso ahora sí que me acabas de ganar la palabra josé años y pues bueno ahora sí que estamos viendo cómo lo está tomando para poder pasarlo de costa a costa está reaccionando después de tanto tiempo venure está reaccionando para poder así sacar las patadas ahora sí que nada más y nada menos se van a enfrentar venus y yoga se va a dar este enfrentamiento ahora sí que se va a definir quién va a ser el ganador quién va a ser el perdedor quién se va a llevar la copa miguel hidalgo a casa así es como tan solo le está preparando venus está respondiendo pasándolo de costa a costa rápidamente venus lo acaba de recibir con ese lazo ahí estamos viendo cómo la estatura no es importante porque las reacciones ante venus a yoga lo está teniendo al límite oye creme venus una de favoritas yo creo que yo pienso que venus vayarse pues esta copa se la merece porque es única de las mujeres que ha llegado dominante ha llegado a imponer ley de esta misma tarde llamas ya venus y dice daniel saludotes gracias eres tú saludos un fuerte abrazo a estas de les cuantos le pagaste para que te mande al saludo mi estimado john daniel que hay que estar saludando pero un saludo y un fuerte abrazo que hemos seguido con las acciones como va al juego de cuerdas se va con esas patadas encascadas sobre el rostro que es yoga y ahí estamos viendo que se está levantando venus después de lo acontecido lo está tomando para poder llevarlo hacia las cuerdas rápidamente venus va directamente la está recibiendo pero qué pasa eso no se lo esperaba a la misma venus está bastante confiada 1 2 número 3 ahí lo tienes no me lo puedo creer ahora sí que yoga respondió en todo momento con todas las acciones estuvo al pie de cañón sin embargo vimos una venus que se adueñó del público del público por momentos pero aquí vemos como se le llevan a la remisión así que mordió el áncero de yoga y cayó el cañón se atrapa y se la llevan a la remisión oye qué tal si unos momentos más vamos con nuestro compañero alberto enrique que está tratando de buscar entrevista con al mismo yoga el ganador de la copa pero vamos a esperar pues que le entregan la copa no al mismo yoga claro que si ahora sí que la copa en unos instantes más en unos instantes más pero hoy por hoy vamos a pasar a las entrevistas las reacciones tuvieron estos luchadores pero estamos viendo cómo se está levantando después de lo acontecido le está estrellando la mano como un caballero eso es que de que reconocer y así como caballero está estrechando la mano un abrazo así son los profesionales que profesionales van de todo entre el mundo venus y yoga en esta lucha y estamos a punto de llegar a la lucha de escalera de esta misma noche de campeonatos que estará en el juego de producciones de arcilla y así vamos a ver pues un excelente programa que tenemos para ustedes vamos a nuestro compañero alberto enrique que ya se encuentra en las reacciones de la lucha parece que tiene muchas cosas tan importante que contarnos con el mismo yoga después de lo sucedido vamos a escuchar cómo se siente después de lo sucedido pues en la en este torneo así es nada fácil es que todos ellos entrenan con nosotros para mí yo nunca me imaginé llevarme esta copa para la promotora una vez más para mi familia y para mi papá que se encuentre hospitalizado un sentimiento de llevarse a copa como ya mencionas para alguien muy especial para ustedes y ahora sí que el apoyo de la familia así es así es y qué mejor que toda mi familia apoyándome que esta bonita gente de Tupacitlán ¿se viene algo más para yoga? ¿pueden presentaciones? ¿algunas rivalidades? yo estoy dispuesto a todo por ahí hubo unas dos personas de aquí de Tepa que decían que no éramos nada que sin ellos no íbamos a lograrlo miren cabrones aquí estamos y seguimos de pie un saludo para toda tu gente y para hacerle con ustedes gracias, gracias